Hola, y bienvenidos al resumen de la Solicitud de la Subvención para la Retención de Trabajadores. Primero, repasemos la información importante sobre la solicitud. El portal para la solicitud de subvenciones abrió el 26 de julio de 2023 y cierra a las 11 y 59 de la noche, hora del Este, el 15 de septiembre de 2023. La subvención consta de dos pagos. El primer pago por la retención de la fuerza laboral se pagará aproximadamente 30 días después de que se apruebe la solicitud de un proveedor. El segundo pago por reclutamiento de personal y ayuda fiscal sobre la nómina se pagará aproximadamente 30 días después de que se complete el primer reporte de gastos para el primer pago. Para completar la solicitud de la subvención, los programas necesitarán nombre y fecha de nacimiento del empleado. Para los programas de la Ciudad de Nueva York, GDC, el proveedor debe escribir la fecha de nacimiento de cada empleado que aparece en la nómina de personal. Para todas las demás modalidades, esta información se completa automáticamente, pero la debe revisar. Para acceder a la solicitud de la subvención, los proveedores deben tener un número de identificación de NY.gov. Los proveedores deben usar la misma información de NY.gov que usaron para las subvenciones anteriores. Si un proveedor no tiene un número de identificación de NY.gov, puede crear uno fácilmente. Después de iniciar sesión con el número de identificación de NY.gov, los proveedores deben completar un paso de verificación. Proveedores del Estado de Nueva York, ingresar la licencia o registro. Proveedores de la Ciudad de Nueva York, ingresar DCID. Luego, se enviará un código de seguridad al correo electrónico asociado con esa licencia, registro o número de DCID en la base de datos de la Ciudad de Nueva York o del Estado de Nueva York. Después de verificar su identidad, el proveedor puede acceder a la solicitud. Hay 7 pasos para el proceso de solicitud. Instrucciones 1. Información general de la solicitud 2. Certificación de la bonificación de retención del personal 3. Cantidad calculada de la subvención 4. Opciones para el uso de los fondos 5. Información sobre el pago 6. Revisión de la solicitud 7. Verificación del proveedor Al completar la solicitud de subvención, tenga en cuenta lo siguiente. Los artículos obligatorios tienen un asterisco rojo y deben completarse antes de que el proveedor pueda pasar al siguiente paso. Una vez guardado, se crea el número de solicitud. Después de guardar la solicitud, el proveedor puede exit, salir y regresar más tarde para completarla. En la página de solicitudes, los proveedores pueden ver los borradores de las solicitudes y las solicitudes presentadas. Todos los pagos de subvenciones se entregarán a los beneficiarios por medio del Sistema Financiero Estatal Statewide Financial System o SFS por sus siglas en inglés. Si el proveedor no tiene una cuenta de SFS, debe completar el formulario W-9 y se creará la cuenta de SFS. Después de enviar la solicitud, el proveedor debe descargar un PDF de la solicitud y de la nómina de personal. Ahora, revisemos la solicitud de la subvención para la retención de trabajadores. Después de iniciar sesión con el número de identificación de NY.gov, en Grant Opportunities, oportunidades de subvención, busque Workforce Retention Grant o Subvención para la Retención de Trabajadores y seleccione Apply or Review . Luego, escriba el número de licencia o registro si es proveedor del estado de Nueva York. Escribe el número de DCID si es proveedor de la ciudad de Nueva York. Luego, seleccione Search o Buscar. Luego, seleccione el programa de la lista de abajo y seleccione Next o Siguiente. Después de verificar su identidad, podrá iniciar su solicitud. Busque Workforce Retention Grant o Subvención para la Retención de Trabajadores en la lista de oportunidades de subvención y seleccione Apply o Aplicar. Lea todas las instrucciones y seleccione Next o Siguiente para comenzar la solicitud. Tenga en cuenta que no hay opción para guardar hasta que se complete el primer paso, Información General de la solicitud. Podrá guardar su solicitud después de completar el paso de Información General del solicitante. Paso 1. Responda las tres preguntas en la parte de abajo de la página de Información General del solicitante y seleccione el botón Save and Next o Guardar y Siguiente para continuar. Si parte de esta información no es correcta, comuníquese con su licenciante o regulador. Para Centros de Cuidado Infantil de la Ciudad de Nueva York, comuníquese con la Oficina del Distrito Municipal del Departamento de Salud e Higiene Mental. Si esta información no es correcta, tendrá que esperar a que se actualice la información antes de completar la solicitud. En la parte de abajo de esta página, responda las tres preguntas y haga clic en el botón Save y Next, Guardar y Siguiente para continuar. El paso 2 es la certificación de la bonificación de retención del personal. Aquí seleccionará al personal que es elegible para recibir la bonificación de retención del personal respondiendo a las tres preguntas de sí o no sobre cada miembro del personal. Las tres respuestas deben ser sí para ser elegible. Una respuesta negativa o no a cualquiera de las preguntas tendrá como consecuencia que el miembro del personal no sea elegible para la bonificación de retención del personal. La pregunta 1. Trabajó un promedio de 15 horas semanales entre el 1 de enero de 2023 y el 26 de junio de 2023 y desde el principio del empleo hasta el 26 de junio de 2023. Promedio de 10 horas por semana si se trata del programa SACC. Para responder sí a esta pregunta, el empleado debe trabajar un mínimo de 15 horas semanales en un puesto de cuidado infantil, promedio de 10 horas semanales para los programas de SACC. Consulte las calculadoras de elegibilidad del personal del programa para ayudar a calcular el promedio de horas que trabajó el personal. La pregunta 2. En el momento de presentar esta solicitud, desempeña una función de cuidado infantil en la que supervisa directamente a niños no familiares del personal. Consejo. Los puestos de cuidado infantil aprobados son los siguientes. Puestos del personal en el CCFS de la Oficina de Servicios para Niños y Familias. Empleado en el puesto de cuidado infantil incluyendo maestros o asistentes. Director, director, director interino, administrador de medicamentos, supervisor del sitio, asistente del proveedor en el sitio, sustituto o asistente del programa. Puestos del personal en el sistema CCATS del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York. Maestro auxiliar, maestro asistente, director de educación, maestro de grupo, maestro de necesidades especiales, maestro sustituto, maestro director u otro. Nota. Aunque un miembro del personal pueda tener uno de estos cargos en el expediente para ser elegible para la subvención, también debe estar ocupando un puesto de cuidado infantil en la organización. Un miembro del personal cumple la definición de ocupar un puesto de cuidado infantil si presta supervisión directa de uno o más niños en el momento de la presentación de la solicitud. La pregunta 3. Que usted sepa, ¿el empleado aún no ha recibido el pago de bonificación emitido por esta subvención de otro programa de cuidado infantil? Responder sí a esta pregunta significa que el programa no tiene conocimiento de que el empleado ya recibe el pago de la bonificación de la subvención para la retención de trabajadores de otro programa de cuidado infantil. Responder no a esta pregunta significa que algún otro programa de cuidado infantil tiene a este miembro del personal en su solicitud para la bonificación de la subvención para la retención de trabajadores. Les recordamos que responder no a las preguntas 1, 2 o 3 tendrá como consecuencia que el empleado no sea elegible para la bonificación para la retención de personal de este centro. Debe responder sí a las tres preguntas para que el miembro del personal sea elegible. El personal solamente es elegible para recibir el pago de un programa. El personal elegible que trabaje en varios programas de cuidado infantil operados por una misma organización será incluido solamente en una solicitud. La entidad legal u organización debe determinar en qué programa incluirán a este personal en su solicitud que preste supervisión directa a niños por la cantidad mínima de horas de trabajo requeridas. Ningún miembro del personal puede recibir más de un bono de retención de personal independientemente de la cantidad de programas a los que estén asociados. El personal elegible que trabaje en varios programas de cuidado infantil operados por una misma entidad legal u organización puede usar sus horas de trabajo combinadas para cumplir la cantidad mínima de horas de trabajo requerida. Para el personal que trabaje en varias entidades legales, la primera entidad legal que incluya a este personal en su solicitud presentada recibirá el pago de la bonificación para ese miembro del personal. Las demás entidades legales no podrán presentar una solicitud para este miembro del personal en su solicitud. La entidad legal debe incluir a este miembro del personal en su solicitud si cumple los requisitos de elegibilidad del personal para su organización. El personal que sea empleado en un centro con licencia o inscrito en la OCFS y los centros de cuidado infantil en virtud del artículo 47 del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York solo son elegibles para el pago de una bonificación. Los programas tendrán que declarar que han confirmado con todo el personal elegible que incluyen en su solicitud que ningún otro programa ha solicitado antes e incluido a este personal en su solicitud o que el personal no ha recibido otro pago del bono. Para programas con más de cinco miembros del personal, use el botón Next o Siguiente debajo de la tabla para ver el personal adicional. Si los expedientes del personal ya están asociados a otra solicitud de financiamiento de subvención para la retención de trabajadores, esto se indicará en la página. Si la nómina del personal no es correcta, complete y envíe la solicitud y luego comuníquese con la Oficina de la Agencia Local de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil o CCRR por sus siglas en inglés para obtener más ayuda. Pueden ayudarlo a determinar si el miembro del personal que falta es elegible y pueden trabajar con la OCFS para que se tenga en cuenta al resto del personal elegible. El paso tres es la cantidad calculada para la subvención. Esta página mostrará la cantidad calculada para la subvención. La cantidad total de la subvención se dividirá en dos pagos y se pagará a los proveedores que estén abiertos, que den cuidado infantil en persona y que tengan una buena reputación en el momento en que se haga cada pago. El primer pago incluirá todas las bonificaciones para la retención del personal. El segundo pago se hará después de que se complete el reporte de gastos e incluirá la parte de la subvención para la contratación de personal y ayuda fiscal sobre la nómina. El paso cuatro son las opciones para el uso de fondos. Este describe los gastos elegibles para el fondo de subvenciones. Paso cinco. Información de pago. Si ya tiene un número de identificación del Sistema Financiero Estatal o Statewide Financial System, SFS por sus siglas en inglés, se completará automáticamente en esta página y solo debe seleccionar Save o guardar, Save o guardar y Next, Siguiente para seguir al paso seis. Si no tiene una identificación del Sistema Financiero Estatal, Statewide Financial System o SFS por sus siglas en inglés, debe completar el formulario W-9 y se creará una cuenta de SFS. El paso seis le permite revisar su solicitud. La información de la solicitud se completa automáticamente con las elecciones anteriores en el paso de la revisión de la solicitud, donde la puede editar haciendo clic en Edit o Editar. La solicitud no se puede editar después de que se envíe. Así que asegúrese de revisar cada sección cuidadosamente y de hacer los cambios necesarios. El último paso es la verificación del proveedor. Lea todas las verificaciones del proveedor, marque las casillas, firme y haga clic en Submit o Enviar. Después de enviar la solicitud, desde la página de agradecimiento, puede descargar una copia de la solicitud y ver la nómina del personal. También recibirá una confirmación por correo electrónico con el número de la solicitud. En la sección de solicitudes enviadas en la página de información del centro, puede ver el estado de su solicitud, descargar una copia o descargar la nómina del personal. Para preguntas y recursos, comuníquese con la Oficina de la Agencia Local de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil o CCRIR. Puede visitar el Centro de Ayuda de la Subvención para la Retención de Trabajadores en el enlace que se ve en pantalla. O puede llamar a la Línea de Ayuda de la Subvención para la Retención de Trabajadores al 833-791-2743. editan. usan 4 5 5